El actor John Aylward, conocido por sus papeles en The West Wind y en ER, falleció de forma natural a los 75 años el pasado lunes en Seattle, informaron este jueves medios de comunicación estadounidenses, informó la agencia EFE. La muerte del actor fue un duro golpe en la comunidad del teatro, cine y televisión, donde sus fanáticos le recuerdan. La noticia de la muerte del actor fue anunciada recientemente y señalaron que sus familiares no han dado ninguna declaración al momento sobre la situación. En redes sociales, los internautas no han dudado sobre expresarse ante la situación que están atravesando, asegurando que el actor fue una de sus figuras favoritas durante las series en las que trabajó.